¡Hola chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a continuar con esta serie, con esta serie épica, estoy muy emocionado, estoy muy contento, estoy lleno de muchas cosas, bueno, eso no, pero estoy muy emocionado, eso sí, no sé, creo que ya he podido grabar, el día de hoy he grabado short y la neta me da mucho, mucho gusto, hay muchas cosas que me dan mucha alegría, eso es cierto, espero que hoy sea un día tranquilo, sea un día agradable, que en el episodio de hoy no perdamos ningún Pokémon y que al short de hoy le vaya muy, muy bien. Yo dije que iba a salir un poquito más tarde, de por sí el capítulo de Pokémon posiblemente salga un poquito más tarde, pero vamos a esperarnos para que todo salga de la mejor forma, claro que sí, el equipo lo tengo al mismo nivel, no hay ningún tipo de cambio, realmente todo está casi igual que en el episodio pasado, espero que ya no se me trabe, que el audio no se vuelva medio loco y que algo pase de algún tipo extraño. Por lo pronto, ruta 26, ok, esta es nueva ruta, lo que no me gusta es que se estén escuchando cuetes y yo como detesto que hay ese tipo de cosas, hoy me siento muy bien, yo también, siento que podría vencer hasta el campeón de la liga, vamos a ver, vamos a esperar no quedarnos sin voz. De por sí me hicieron trabajar un montón de cosas, pero creo que hay cosas bastante buenas dentro de todo ello, así que preparador Scott, Michael Scott, ok, este, Zedile, muy bien. Pero creo que hay cosas bastante positivas dentro de lo que cabe, les digo, o sea, creo que comentaba en la mañana que la creatividad, bueno, como que la idea otra vez de volver a escribir y demás me había regresado, solo he escrito uno, eso es un hecho, pero, o sea, como que de cierta cosa, las cosas se han acomodado para que pueda volver a grabar, volver a escribir y de poco en poco lo vamos a estar realizando. Creo que eso es algo muy muy importante, muy clave y espero que se mantenga así, subió a nivel 28, todos están subiendo de nivel, entonces, Solrock, tenemos a... A ver, Solrock, vamos con Mike, este, yo espero que todo salga bien, o sea, que todo va bien, todo va fluyendo de buena manera, este, les comentaba que más o menos parece que ya voy a tener pequeñas vacaciones dentro de lo que cabe, o sea, voy a seguir trabajando, pero ya no al ritmo en el que lo estaba haciendo y eso es lo que también me da mucho gusto, evidentemente, conforme vayan pasando los meses, va a volver a escalar la carga de trabajo y demás, pero va a ser un poquito más controlada, que es algo importante, así que, por lo pronto, esas son cosas que me dan gusto, volver a escribir, les digo, o sea, al momento en el que me puse a volver a escribir, en la mañana empecé a, este, a organizar parte de los guiones y otras cosillas y, este, y me dio mucho gusto, la neta, entonces, yo espero seguir por esa senda, hay canciones, este, que tienen cosillas bastante interesantes, o sea, normalmente siempre son random las canciones que tomamos para, este, para hablar, sigue siendo así, o sea, me vienen a la mente así como, ah, estaría bien a hablar de esta rola, digo, al final del día tampoco nos, nos encasillamos en un género musical, o en, este, bueno, en un artista solamente, que estaría bien, porque a veces desconozco algunos temas y me cuesta un poquito más encontrar información, pero, yo lo hago con mucho gusto, les digo, la neta, este, creo que se está escuchando, espero que sí, que, este, que estoy bastante a gusto, o que, al menos el día ha empezado relativamente, bueno, empezó regular, ok, Pokémon de ruta, eh, este, porque me pasaron un par de cosillas, este, mientras iba, ¿cómo se llama?, mientras iba manejando y demás, y, y me empecé a preocupar un poquito, seguro que te sientes con suerte de haber encontrado un buen lugar en el que descansar, ¿verdad?, cuando veo las caras de sonrientes de los que se dirigen a la liga Pokémon, me alegra mucho, venga, deja que tus Pokémon descansen hace un ratito, entonces, este, como que lo sentí como un mal presentimiento dentro de lo que cabe, y luego se compuso el día, bueno, luego también me mandaron a trabajar y otras casillas, pero, hasta eso estoy a gusto, o bueno, siento que he estado bien, toda esa parte, no de trabajar, porque no me gusta trabajar, pero, este, a lo que me refiero es que, o sea, las cosas fueron fluyendo de buena manera, se compusieron, y eso está muy muy cool, pedieron el tiempo para grabar, justamente lo estoy haciendo en este momento, si he llegado tan lejos, debe ser porque no vas mal, voy a darlo todo en este combate, ok, vamos a darlo, entonces, de ahí que hayan surgido otras cosas y demás, entonces, este, creo que ha estado bien, además no me tardé tanto, le digo, a lo mejor son cosas que a nadie le interesan, pero, este, les digo que me gusta ocupar estos espacios de Pokémon para contar más o menos cómo va yendo la cosa y todo ello, estamos cerca de terminar el lo que es por a, ojo, ojo, eh, bueno, al menos de llegar a la liga Pokémon, de empezar a levelear otras cosas, ayer estuve probando, este, la otra capturadora, parece ser que fluye de mejor forma, hay algunas cosillas, entonces, dentro de lo bueno, lo malo, y dentro de lo malo, lo bueno, no sé cómo decirlo, y, este, que tomo cosas buenas de lo que ha estado pasando y digo, que bueno, me da gusto, y dentro de lo malo que hay, que a lo mejor es poquito, y eso me da gusto, porque malo que empezaran a hacer muchas cosas negativas, este, ahí se me estaría preocupando, han sido cosas que se solventan de buena manera a comparación de Lantern, ok, este, de algunas otras cosillas, ok, que no había quitado, bueno, no importa, Lantern, vamos con Antonio, este, entonces todo, he estado medianamente acomodándose, espero que se acomode, la última cosa que quiero poder sacar, o sea, hay, hay cosas que me, pendejo, ¿por qué lo saqué, güey? Es tipo eléctrico, este, vamos con Cruji, o sea, que se han estado acomodando, y eso me da gusto, falta una, una que, también por las cuales he estado pugnando bastante, y que si todo sale bien, se va a estar realizando, y eso también me va a dar mucho gusto, les comentaba, creo que hace poco, incluso que, este, algunas cosas se van acomodando medianamente, en cuanto a mi otro trabajo, por así decirlo, y este, y cuestiones de la carrera, que están muy muy bien, la neta, eso me da mucho gusto, y un empuje anímico bastante importante, entonces, pues, por eso digo, hay muchas cosas que me da gusto, si voy al nivel 38, ok, 601 de experiencia, y ganamos a Rita, muy bien, no, no puedo creerlo, pues créelo, este, ok, aquí es otra ruta, sigue siendo ruta 26, podemos capturar un Pokémon, este, entonces, hasta eso creo que no ha estado tan mal, varias cosas que han estado pasando, o bueno, hay noticias muy buenas, noticias que no están tan chidas, pero le echamos ganas, estos son los combates donde ganas más poder, vamos a ver, yo quiero seguir rebeleando, que es lo más importante, quiero que se sigan dando, este, los buenos combates, Fanfi, que bien me cae Fanfi, Fanfi tenía Terremoto y otras cosas, ¿no? Este, por ejemplo, incluso está como en planes hacer otra serie, que también le he tenido muchas ganas, que he estado haciendo unas pruebas y demás, está muy bien, ayer terminamos Bloodborne, bueno, ahora sí, oficialmente ya terminamos Bloodborne, este, este, o sea, he tenido mucha energía para hacer cosas que no he podido hacer, y eso es algo que me da gusto, Latios, ok, este, psíquico dragón, ¿verdad? Mike, eso es algo que me da gusto, o sea, cuando tengo la posibilidad de hacer cosas que me gustan, creo que es muy valioso, recuerdo que pasé por algunos momentos no muy agradables, ciertamente, en tiempos de, este, de la pandemia, cuando nos mandaban a hacer muchas tareas y demás, que me impedían hacer, por ejemplo, los, las historias de Instagram, cuando hablábamos de música directamente ahí, pueden seguirme en Instagram, arroba roguienbajapalamara, este, y me desmotivó mucho, porque tenía muchas ganas de hacerlo, y en el momento en el que tuve el espacio para poder hacerlo, eh, mandaron más trabajo, y yo ni siquiera, bueno, varios de mis compañeros, por ejemplo, no habían dormido, y demás, entonces, este, sí fue un desmotivante bastante importante, sin embargo, nos volvimos a levantar, y volvimos a hacer cosas, a lo mejor, la comparación no es la misma tal cual, por lo mismo de que, este, medianamente sí tengo las vías, nada más que regreso más cansado, y eso, pero, hay cosas muy positivas, entonces, me da gusto seguir bajo ese mundo, y que, este, existan las vías a que, eh, se puedan hacer cosas que me gusten, y tenga mucha motivación para hacerlo, vamos a hacer salpicar, espero ser más rápido, ok, telepata, tendría que ser más rápido, bueno, no soy más rápido, pero el ataque sí le va a pegar bastante, que yo sepa, vamos con Toto, Toto tiene que pegar bien, eso, es que nuestro Toto está para hacer cosas grandes, 1314, ok, y se queda nada de subir a nivel 30, entrenador Wai Gabo, 1920, muy bien, wow, qué duro, nunca había luchado tan serio desde hace mucho, me das un número de teléfono, me gustaría luchar otra vez, cuando cura a mis Pokémon, bah, órale, va, el número del, en el Pokégear, ¿cómo podría derrotarte? no pienso en nada más, piensa en algo más, hijo, ok, otro combate Pokémon, eso ya es uno de los últimos preparativos de la Liga Pokémon, ok, ya estamos en las puertas de la Liga, no, no sé si la, la, ¿cómo se llama? Kangaskhan, ojo Kangaskhan, este, no sé si la Calle Victoria es muy larga, espero que no, vamos a esperarlo mejor, a ver, parece ser que ya se me pasó el empuje anímico, ya estoy más triste otra vez, 3 cuartos de vida, danza espada, ok, no me preocupo tanto, sabe bailar más o menos, sí, sí, porque danza dragón te sube la velocidad y el ataque, y la danza espada solo te sube la velocidad, no el ataque nada más, golpe crítico, el crítico ya lo pude haber hecho hace rato, 618, 618, y sube nivel 30, muy bien, burbuja, no tiene ningún sentido de que aprenda burbuja, ¿quieres olvidar? mantener movimientos antiguos, entonces, este, no, no aprender burbuja, ok, Hitmontop, vamos con nuestro querido Antonio, voy a quitar a Krugy de primero, voy a capturar Pokémon de ruta, y luego ya, este, voy a agarrar otro, a ver, Hitmontop, ajá, vuelo, ¿qué va a hacer ese Hitmontop? si hace gancho alto, yo me voy a reír, picotazo, ok, no me debe de, vuelo, y para su casa, tiene el potenciador del pico, del pico afilado, ¿no? ok, eficaz, muy bien, todo correcto, 487 de experiencia, 487, y electric, vamos con Manuel, Manuel que no ha salido, además es este, electric, no manectric, que es revolución, sí, 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 es el revés, a ver, electric es el grande, ahí está, es la primera etapa, manectric es ya el que es este, un perrote saiyajin, ¿no? bueno, amarillo con azul, crítico, muy bien, parece ser que estamos teniendo mucha suerte, algo me está diciendo que vamos por el camino positivo, y eso me da mucho gusto, están componiendo las cosas, además es lo que me regaló dos Pokémon, muy muy buenos, eso es algo, caramba, es algo que me da el empuje anímico, les digo, medianamente las cosas se han compuesto en muchos sentidos, y eso es algo que me da mucho gusto, seguimos haciendo streams, el canal va relativamente bien, o sea, cuando no estoy subiendo contenido, sigue creciendo en visitas, eso es algo que me da gusto, la gente ve los shorts, este, no sé, o sea, a mí me da mucho mucho gusto, vamos a capturar un Pokémon, guardo porque luego se me traba, entonces, este, prefiero hacerlo de una vez, a ver, vamos a capturar un Pokémon, y que sea uno bueno, primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un... ¡Ay, güey, Flygon, vete al carajo! Flygon es clave y buenardo, señores, buenísimo, Subnífero, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil de capturar, pero Flygon es un Pokémon, pero tremendamente bueno, vamos con Mike, Mike y Zumbido, y no tendría que... porque es Tierra-Dragón y no le hace mucho efecto que yo sepa, vamos a ver si aquí se acaba mi, este, mi suerte, ¿Por qué hay tanto cuete, güey? ¡Ayúdame! ¡Ya, ya, 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 güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, un beso! ¡Vete al careja! Parece ser que traiga... Es lo que de la suerte... A ver... ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, güey, estuvo tan cerca! Casi lo consigues Ataque óseo Ok, tiene ataques interesantes ¡Ya, güey, ya, 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 ya! ¡Mero de golpes! A ver... Por eso decía que la... Digo, la Master Ball no tenía que ser ocupada tal cual A ver... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uno, dos, tres! ¡No, mames, no, güey! A ver... Magnitud, magnitud 8 ¡No me debe de! ¡No me debe de! Vamos a cambiar Este... Antonio Antonio Tierra Dragón ¡Wesamaranque! Exactamente, no afecta A ver... Me queda una Pokeball O sea, no tengo muchas posibilidades dentro de lo que debe de tener un, este... Un Flygon No, mames, es que... Tendría que dormirlo, pero, este... El... Vinazor no es, este... No va a aguantar a lo mejor un hueso a palo Porque es veneno Uno Dos Tres ¡Venga, señores! ¡Qué suerte acabamos de tener! Flygon Flygon to the moon, señores Así debería llamarse Así debería llamarse El batir de sus alas suena como un canto de mujer Se le conoce como el alma del desierto ¡Muy bien! Este... A ver... Vamos a llamarlo... ¿Quieres ponerlo en moto? Sí ¡Ja, ja! Tiene un nombre bien raro Este... Se va a llamar... N Uno Debe ser un bot, ¿eh? No, no es cierto ¡Clo! Un tres XD ¡Uy! Justito, ¿eh? A ver X D Ok Ahí se lo lleva No sé cómo se pronuncia Ni clones XD Rafi Señores, acabamos de capturar un tremendo Pokémon Yo no sé ustedes, pero Este lo que me está dando buenas impresiones Este lo que me dice Vamos con todo, señores ¡Ole, no! ¡Buenos señores! Vamos a curar Seguro que te sientes con suerte de haber encontrado un lugar Me siento con suerte De que acabamos... De que acabamos de encontrar un Flygon Si hubiéramos encontrado Un Garchomp Yo me voy de la vida, ¿eh? Yo me voy de la vida, señores Titular Indiscutible No sé cómo lo hubiéramos hecho, pero titular Titular, señores A ver Vamos a guardar Podría incluso cambiar a alguien por Flygon Muy seguramente O sea, yo creo que sí entraría en la categoría de Cambiar a alguien O sea, estoy debatiendo en este momento justamente Si mantener a... Arenitas Si meter al Flygon O este... O a quién voy a meter para que entre ese Magneton A ver... A ver... A ver... Si aquí ya me sale un Garchomp Yo me voy de la vida, ¿eh? Yo me voy... En serio que me voy de la vida He perdido contra un entrenador pelirrojo Es realmente fuerte, pero... Parecía como si tuviera que ganar... A toda costa Pobres Pokémon Sí, la verdad es que está muy malito ese vato Necesito comprar Pokebolas, ¿eh? Entrenador Waitina Sableye Ok 36 Ojito, ¿eh? Ojito que... Poca broma ese Sableye Siniestro Fantasma Vendetta Ok, falló ¿Qué hace Vendetta exactamente? La Vendetta significa venganza, ¿no? Pero... ¿Qué hace? O sea, ¿es malo? ¿Es bueno? 378 de experiencia Ok 368 Suicune Ok Tenemos una Cruji dependencia Pero este... Es que es de nuestros mejores Pokémon Cruji Mike Hasta el final Yo soy fan de Mike Y de Cruji Son Pokémon que nos han acompañado prácticamente Desde el inicio de la serie Bueno, Cruji desde la medalla... 4, creo Pero Mike Mike Desde medalla 2 Bueno, antes de la medalla 2 Ha estado con nosotros Entonces... Clave Clave clavoto Nuestro querido Mike Ese y este... ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Porque Arcanine llegó cuando debilitaron a Kamerup Bueno, Numel Este... Staraptor llegó en... Tras la tercera medalla Bueno, todos son buenos Pero... De cierta forma como que requerimos más en ellos Eres fuerte Fuerte, fuerte Debemos luchar en otra ocasión Desafir a alguien con tu capacidad Hará mejorarme a mí ¿Qué me dices? ¿Me das tu número de teléfono? No Qué mal, si cambias de idea Pues que vengamos con ella, ¿verdad? A ver Esta es la entrada de la Liga Pokémon Si no estoy mal Solo pueden pasar los entrenadores que muestren su valía Oh, las ocho medallas de Yoto Le ruego que pase, por favor Ok Este es Kanto, ¿no? Espera un momento Por aquí se va Kanto Pero... De momento El camino está bloqueado Ok Y este es... El Monte Plateado O donde enfrentamos a Red, ¿no? Espera un momento Este camino llevó el Monte Plateado Habitan Pokémon demasiado fuertes Todavía no estás preparado Será mejor que lo dejes... Bueno, que para después Y esta es la Liga, ¿no? Si no estoy mal Calle Victoria Ok No podemos curar por acá Lo que me preocupa es exactamente No tener Pokémon que... Puedan cumplir con las MTs A ver Dime que pueda prender Fuerza Fuerza... Fuerza A ver Porque si hay que usar Cascadas Surf y demás Ahí yo voy a estar padeciendo No apto... Nadie es apto, güey A ver Vamos a capturar El último Pokémon medianamente de Yoto Porque todavía debe haber dos o más rutas Pero vamos por el último Y vamos por alguien que aprenda Fuerza A ver Venga, 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 venga ¡Primer Pokémon de ruta! Que es ni más ni menos que un... Tenía que haber ya una compensación Ya, ya Muchos Pokémon buenos para que nos saliera un Sanflora Ya era mucho Hoja aguda Hoja aguda y no lo tendría que... Este... Que debilitar Eso, no le quita mucho Látigo Zepa, ok Látigo Zepa todavía se va a llamar Látigo Zepa Esa es mi duda ¿Por qué Aliento Poz... Bueno, ¿por qué Bomba de Humano? Eso lo dije en el episodio pasado incluso ¿Por qué Bomba de Humano se llama Aliento Pozolero? Eso es lo que a mí me causa duda Ahí está Ok, uno más Acupresión ¿Se va a subir la velocidad? El ataque especial, ok Paso de tener un Sanflora realmente Pero hay que capturarlo por cualquier situación Uno Dos Tres ¡Venga! Ahí está Sanflora Se va a llamar Los datos de Sanflora se han registrado en la Pokédex Ahorita les digo cómo se llama Convierte la luz solar en energía en la oscuridad tras el atardecer Cierra sus pétalos y queda inmóvil Ahí está para las personas que dicen ¡Ay! Nada es cierto No, pero me recordó lo de las flores amarillas Perdón Este... No tiene nada de malo Se va a llamar López Luis López Que me dijo algo muy cierto En un comentario Este... Dice que la rola de New York City Cup Sí salió en el álbum de The Strokes En el Easy Sit Y tiene razón De hecho yo tengo un error en ese guión Este... Puse que no salió tal cual Y sí salió en la primer tanda Con la versión del disco censurado Y este... Y yo puse que... Bueno, doy a entender que no Entonces, este... Un error mío Una disculpa Pero, este... No volverá a pasar Y este... Voy a checar Bueno, eran... Esos guinos tienen un año Entonces... Medianamente no sabía Cómo estructurar mis ideas Aún así Es un error Es correcto Y este... Y pues ya lo vamos Creo que está solventado En casi todos los shorts Eso Éramos muy novatos Creo que es el segundo video No sé Vamos a curar Y te doy la bienvenida Al centro Pokémon Muy bien Este... Vamos a sacar a nuestro querido Terzolo Terzolo que debería ser titular Y nada más que lo he hecho En este... Nuestro compañero de MT Si eso es algo muy muy grosero Pero debería ser titular Y debería estar ahí presente Ya veremos Ese es un muy buen Pokémon Y me sacó de varias Yo le agradezco mucho a Terzolo Que en lo que no se haya perdido Por él Y otros Pokémon ¿Eh? Aquí quieres acceder A... El PC de Bill Y vamos a ver el almacenamiento A mover un Pokémon Vamos a dejar a... A ver ¿Qué habilidad tiene? Cabeza Roca ¿Qué es Cabeza Roca? No, no quiero ver los datos Datos Impide que el Pokémon Se dañe con sus movimientos Ah, ok Si lo confunden No hay ningún problema Hueso Marán Hueso Palo Ataque Ocio Tiene buenos ataques Nada más que tendría que aprender Algo tipo Dragón Y vendría muy bien Además está nivel 30 Me faltan 15 niveles Para que pudiera ser viable Para la liga Pokémon 69 de ataque 61 de defensa 59 de ataque especial Vamos por ataque físico Evidentemente 60 de ataque De defensa especial Y 66 de velocidad Un Pokémon Un Pokémon bastante equilibrado Dentro de lo que Pero un buen Pokémon La neta Eso es bastante importante Vamos con Terzolo Digo Sí, Terzolo No, bueno Los datos ya los conocemos Terzolo, gran Pokémon Gran Pokémon Mejor persona Bueno, mejor Pokémon Este... Ok, vamos a dejar a este Y ya veremos Si evolucionó Bueno, si empezamos a levelear A esos dos Pokémon Que estaría muy, muy bien ¿A qué PCD quieres acceder? Eh, a ver Vamos a dejarlo por acá Y es que me voy a ir a la ruta Bueno, ya veremos A lo mejor empieza El siguiente Pokémon El siguiente episodio En las puertas de la... De la calle Victoria Pero... Pero bueno Acá lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Les agradezco enormemente A todos y cada uno de ustedes Que forman parte de esta comunidad Muy, muy épica Neta Muchas, muchas gracias Por seguir viendo el contenido Por seguir viendo los streams Por apoyar todo lo que hacemos aquí La neta Me da mucho, mucho gusto Yo lo aprecio Y lo valoro enormemente Me da mucho gusto Que el canal siga creciendo Que, pues, sigan comentando Que, este... Que se suscriban Que compartan Todo lo que subimos por acá La neta Vale mucho para mí Y, pues, creo que siempre Se los agradezco, la neta Hacen unas cosas muy, muy tremendas Y, pues, espero que cierran Esta comunidad muy, muy épica Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!